¡Ajá, já, 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 já! Pero repasaremos también otras noticias de actualidad, el tiempo y la lonja de este 24 de septiembre. Comenzamos Campo Salmantino. Exactamente 1.435 hectáreas ha supuesto el aumento dedicado de hectáreas dedicadas al girasol en la provincia de Salamanca. Superamos las 16.100 y me encuentro con Emilio Barbero. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas. Emilio, eres un agricultor de girasol de aquí de Aldea Tejada. No sé si este ha sido tu caso, porque muchos agricultores han pasado de la colza, que han tenido una mala campaña, y se han sumado a dedicar o a contribuir más a sembrar girasol. No sé si este ha sido tu caso. Bueno, pues no ha sido mi caso, porque yo la tierra la tenía ya destinada al girasol, pero sí ha habido ciertos casos, o bastantes casos, de que la colza no ha nacido por falta de agua y la resiembra ha sido el cultivo de girasol. Y bueno, pues eso ha habido... es el motivo por el que hay más hectáreas de girasol en la provincia de Salamanca, supongo yo. Bueno, ¿tú cuántas hectáreas tienes dedicadas al girasol? 20 hectáreas. 20 hectáreas. Y bueno, antes de que entremos un poquito a hablar de cómo es este arranque, no sé si ha venido en fecha, el arranque ha venido con retraso, ¿cuáles son las perspectivas? Este año la recogida de girasol viene con más retraso, puesto que la cementera se hizo un mes más tarde, más o menos, y estamos en fechas, el ciclo del girasol se ha cumplido perfectamente y se está recogiendo en una fecha un poco más tardía que otros años, pero bueno, se está recogiendo dentro de las fechas que supuestamente se puede. Las perspectivas, Emilio, supuestamente, según realizan las primeras estimaciones, son buenas en cuanto a la previsión, se superan los 800 kilos, incluso llegando a los 1.000 kilos por hectárea, no sé si aquí estáis recogiendo lo mismo. Pues es lo que esperamos, que se consigan 800 o 1.000 kilos por lo menos, o si pudiese ser algo más, mejor, pero en principio es lo que esperamos, a ver si cuando acabemos lo podemos conseguir y lo podemos confirmar. ¿Cuánto habéis recogido ya, por ejemplo? Habéis empezado hace prácticamente nada, ¿no? Sí, en esta parcela acabamos de empezar y, como veis, pues vamos a ver qué resultado nos da y, bueno, cuando acabemos, pues os podríamos contar un poco. Bueno, ¿cómo ha sido la campaña? Antes de que nos enseñéis cómo es la recogida y demás, ¿cómo ha sido esta campaña? ¿Cómo ha estado el terreno en la siembra? ¿Cómo le ha influido la climatología? La siembra fue un poco más tardía de lo normal a causa de las aguas y de las lluvias, pero bueno, luego se hizo en bastantes buenas condiciones. Siempre vienen un poco, a lo mejor, tarde las aguas, faltaron un poco aguas para las nascencias, viene un poco tarde y, bueno, la primavera, pues... Y el verano tenía que acompañar un poco para que cumpla las expectativas de producción en los girasoles. Y, bueno, por lo demás, pues se hizo en buenas condiciones, por lo menos en esta parcela y la recogí. Porque esta parcela es secano, ¿no? Sí, esta parcela es de secano, esta parcela es de secano y, como veis, bueno, pues aquí en donde nos encontramos ahora mismo, pues lo peor que se puede hacer en el cultivo, a lo mejor, el más daño que tiene es la falta de nascencia por falta de aguas y el daño que tiene de pájaros, a lo mejor, o de animales que se lo pueden haber comido. Las lluvias de primavera, ¿cómo le han sentado al girasol aquí? Pues muchas veces son escasas, porque al final lo que... las lluvias de primavera lo que hacen es conseguir una buena implantación del cultivo y si vienen a tiempo y vienen en buenas condiciones, pues mejor se implanta el cultivo y al haber más plantas, pues se supone que mejor producción va a haber al final de la cosecha. Oye, no sé si necesitáis una maquinaria especial para recoger el girasol, algún apero distinto, ¿cómo va? Nosotros lo que necesitamos es una cosechadora de cereales y lo que tenemos es un corte especial para girasol y es lo que hace un poco la buena recogida del producto y, bueno, ahora si queréis os lo enseñamos y... Venga, pues nos subimos y nos vamos. Vale, venga, pues eso. Vamos para ello. Bueno, Emilio, esta es tu oficina estos días, ¿no? Sí, estos días no salimos de otro sitio que de aquí de la cabina. ¿Y cuántos días estáis recolectando girasol? Un mes más o menos, 30 o 40 días. Bueno, no sé si este tipo de máquinas tienen autoguiado o ¿cómo lo hacéis? Pues esta máquina lleva una tecnología de guiados y una tecnología de, vamos, de hacer unos mapas de rendimiento que te, para, bueno, esto... Te mide, te mide absolutamente todo, ¿no? Te da todos los detalles, te guía y, bueno, imagino que con esta nueva tecnología pues será mucho más fácil, ¿no? Que con las antiguas máquinas. Más cómodo, más cómodo es que con las otras máquinas, pues de luego. Bueno, ¿y luego qué se hace? Porque estamos viendo que recoge como la flor, ¿no? Sí, aquí recogemos las cabezas, que es donde se aloja la pipa y la máquina procesa el grano y lo saca en forma de pipa. Bueno, pero ¿esto lo hace aquí también, en esta misma máquina? La máquina lo que hace es seleccionar, sacar, exprimir las cabezas y sacar las pipas. Bueno, luego nos enseñan las pipas, pero ¿y con el resto que queda en la tierra qué hacéis? ¿Luego pasáis otra vuelta o...? El rastrojo o el resto de la caña que pasa por la máquina lo pica, lleva un picado en la máquina y lo pica y lo esparce. El rastrojo, digámoslo así, el resto que no procesa la máquina, lo pica la máquina y lo esparce. O sea, ¿luego no tenéis que volver a pasar por la tierra para dejarla limpia? Bueno, luego depende del cultivo que quieras sembrar detrás. Si quieres sembrar un cultivo de trigo y quieres darle un pase de gradas, puedes hacerlo. O puedes sembrarlo en siembra directa o, bueno, eso ya un poco en función del agricultor. Luego, ¿qué se hace con estas pipas? ¿Van para consumo? ¿Van para industria? ¿Aceite? Estas pipas, las que estamos viendo, estas van para industria, supongo yo para hacer aceite. Yo soy una industria transformadora y para aceite va. Bueno, luego imagino que aquí hacéis rotación de cultivos, ¿no? Todos los años. Sí, la rotación, nosotros pensamos que es algo muy importante para controlar las malas hierbas y el cultivo que va a preceder aquí en principio va a ser un trigo. Y luego, bueno, me ha llevado un pajarillo que vais a implantar algo de agricultura ecológica, siembra directa. ¿Cómo va esto un poco? Bueno, nosotros estamos muy comprometidos con ello y lo que queremos hacer es una siembra directa y hacer posible entrar un poco en la agricultura ecológica. Yo creo que es algo que a futuro la gente lo está demandando mucho y, bueno, Europa también hace mucho capi en ese tipo de agricultura y, bueno, queremos probar o por lo menos intentar. Igual hay más salida comercial, ¿no? Sí, hay mucha oferta de salida comercial y... Será también beneficioso para el terreno, ¿no? Sí, para el terreno siempre es bueno hacer una siembra directa y hacer mínimos laboreos para escorrentías de tierras y control de malas hierbas y demás. Bueno, Emilio, te vamos a dejar que sigas aquí trabajando y nosotros vamos a continuar con el programa, si te parece bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Agricultura destina 10 millones de euros a bonificar intereses de préstamos a los titulares de explotaciones agrarias. Repasaremos esta y otras noticias de actualidad, pero en formato más breve. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió en la sede del departamento con los miembros de la Comisión Permanente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE, con los que ha analizado la situación del regadío y los retos que afectan al sector. Se ha destacado la importancia del regadío, que en España alcanza en casi las 3.734.000 hectáreas de superficie regada, lo que representa el 22% de la superficie de cultivo y el 67% de la producción vegetal, con una repercusión directa tanto en el incremento de la producción y el valor añadido, como en la diversificación de los cultivos y la mejora de vida de los agricultores. Planas explicó que se está trabajando en una planificación nacional de regadíos, que dé continuidad a las actuaciones ya comenzadas a ejecutar y que permita mejorar aquellas que vayan quedando obsoletas, mediante el desarrollo de nuevas líneas y programas de actuación integrados en las actuales orientaciones estratégicas. La Diputación de Salamanca resuelve la convocatoria pública para subvencionar actuaciones de fomento de las energías renovables y medidas de ahorro y eficiencia energética en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Es a través del Plan de Optimización Energética 2018 que beneficiará a 104 municipios, con una ayuda de 694.000 euros. La iniciativa ha permitido subvencionar de 72 en 2017 a 104 en la presente convocatoria, con un aumento en la dotación de casi 200.000 euros. Se estima que se produzca un ahorro energético de más de 1.672.000 kW al año, lo que equivale a un ahorro estimado de más de 234.000 euros cada año y un descenso en emisiones de CO2. Se han admitido 168 municipios de 184 que solicitaron la medida. Sobre esta base de los 104 finalmente beneficiarios, 86 corresponden a actuaciones generales en materia de ahorro y eficiencia energética, 15 a pequeñas actuaciones en esa materia y 3 actuaciones en energías renovables. Es el caso de Monterrubio de la Sierra, Carrascal del Obispo y Villaseco de los Gamitos. Crece la preocupación entre el sector ganadero y Asaja Salamanca por el riesgo de que los focos de peste porcina africana detectados en el centro de Europa se propaguen por España. Esta enfermedad altamente contagiosa y sin riesgo para el ser humano provocaría auténticos estragos en la cabaña ganadera porcina con consecuencias devastadoras para la economía agraria, la industria agroalimentaria y la balanza comercial exterior. Asaja Castilla y León ha afirmado que se reunirá con la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León para abordar esta cuestión y pide a las autoridades con competencias en sanidad animal que extremen los controles en la entrada de los ejemplares y productos cárnicos. El objetivo no es otro que frenar cualquier riesgo de difusión de la enfermedad y particularmente se exige una garantía de que ninguna pieza de jabalí, viva o muerta, atraviese nuestras fronteras como se ha ocurrido hasta fechas recientes. La organización pide además a las empresas ganaderas del sector porcino que paralicen las importaciones de lechones procedentes de otros países europeos con destino al cebo en nuestro país y más en concreto en Castilla y León pues el sector del porcino español tiene la suficiente dimensión como para no depender de la compra de animales ni de material genético de otros países. Avanza a buen ritmo la cosecha de girasol en Castilla y León con unas producciones en general buenas y muy por encima del año pasado extremadamente seco. Sin embargo, los desequilibrios en el mercado por culpa de una importación masiva de pipa desde Europa del Este, principalmente Ucrania presionan a la baja los precios que apenas cubren los costos de producción. Eso explica que la que fuera principal comunidad autónoma productora, Andalucía haya elegido este 2018 otras alternativas, reduciendo de forma importante la superficie de girasol, lo que aupa por primera vez a Castilla y León, hasta ahora segunda productora, al primer puesto por superficie y producción. Para Saja, los cultivadores de la comunidad autónoma se están resistiendo a abandonar el girasol por las escasas posibilidades de cultivo que existen en la meseta y también porque el girasol es una buena alternativa agronómicamente, puesto que las labores se realizan cuando el cereal ya está cosechado y porque sus características hacen que contribuya a un buen estado de las parcelas. Parece que van a bajar algo las temperaturas, lo vamos a ver en el siguiente gráfico, así como los precios y comentarios de la lonja agropecuaria salmantina de este 24 de septiembre. Después de seis semanas de subidas y de dos de repetición, bajan ligeramente los cereales. Excepto avena y centeno, que repiten, triticale desciende un euro, trigo y cebada dos y el cereal más débil, el maíz, se coloca en 185 con el descenso de los dos euros. En total, el maíz lleva un ajuste a la baja de 7 euros durante las cuatro últimas semanas. El mercado sigue moviéndose con operaciones de reposición. Cotiza por primera vez el girasol. Para el 9,244 se fija en 311 y para el alto oleico 368. Repiten las leguminosas y en forrajes, solo cambia la alfalfa con el ascenso de un euro. La alfalfa lleva cuatro semanas de subidas y las ventas siguen activas en la exportación, sobre todo rumbo a China. Pocos movimientos en el sector del ovino y sin cambio en las cotizaciones. La demanda de lechazos y corderos corresponde al consumo interno y las ventas de este tipo de carne no destacan. Poco ganado en las explotaciones y los profesionales mantienen la vista puesta en el Puente del Pilar. Nuevo descenso para el porcino de capa blanca, 3 céntimos para selecto y normal y dos para el graso. Problema fundamental estriba en la carne. China está comprando excedentes a menor precio que el año pasado. Se traslada así la guerra comercial a países exportadores para acaparar la cuota de mercado. Bajan las cerdas también 3 céntimos. El lechón repite y Holanda mira al mercado español, forzando en las negociaciones los precios a la baja. Los tostones caminan en la senda negativa, de 2 segundos. El ibérico también con signo negativo al igual que el blanco. Excepto las cerdas, cebo y cebo de campo bajan un céntimo sin acuerdo entre sector ganadero y sector industrial. Los lechones descienden 2 céntimos, tanto gran partida como recogida, y bajan los tostones 2 euros. Abre cotización los primales, el puro 270,313 kilos y los cruzados 235,278 kilos. Se sigue marcando diferencia entre añojos y terneras. Las hembras repiten debido a la demanda y una oferta ajustadas. Las ventas en mostradores se mantienen con cierta animación. Sin embargo, la situación en machos es más complicada y los de mayor peso presentan más problemas. Falla en este sentido la exportación, no solo de Turquía, sino también de Libia y Líbano, donde las categorías primera y segunda son las más perjudicadas. Los añojos bajan 3 céntimos, descenso que se traslada a la uno menor. Sin acuerdo entre el bando productor y el comprador en la mesa de bovino de vida. Se traslada a la influencia de la mesa de carne y se le suma que el comportamiento del mercado no ha sido bueno. Se decide bajar en 3 céntimos todas las clases y categorías y se confirma que la situación ha cambiado. La asistencia en el mercado aglutina 2.064 ejemplares. Las vacas han supuesto 205 cabezas. La media en la asistencia mensual del mercado de ganados de la Diputación baja ligeramente respecto a los últimos tres años. Finalizamos estos 20 minutos de programas, esa es la mala noticia, pero volvemos el próximo lunes, ya saben, en un capítulo más de Campo Salmantino. Hasta entonces, sean muy felices y consuman productos salmantinos. Les voy a dejar con unas fotografías que nos envía Maribel Herrero del Arco desde Jejo de los Reyes. Adiós. 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 Adiós.